tiempo de brindis, tiempo de repaso, tiempo de balances cuando termina este 2023 y obviamente la política, internet y la calle nos dejaron momentos que fueron virales en nuestras redes sociales de revista La Tecla querés conocer cuáles fueron los 5 videos más vistos vamos por el puesto número 5 ¿Qué es lo que se llama? Puesto número 4 ¿Y querés conocer el número 3? Míralo Y ya nos acercamos al primero también Pero sin antes Vamos a ver cuál fue el número 2 de lo más visto Y obviamente este repaso no podría terminar Sin conocer cuál fue el momento más top De los videos y virales que registraron las redes sociales Tanto en Instagram, TikTok y Twitter o X Ahora, míralo y este es el puesto número 1 con el que cerramos este conteo ¿A quién me voy a votar? Sí Y a mí me gustaría votar, no sé, onda Todavía no estoy muy seguro Pero es más probable que el 80% de la gente crea lo que yo creo Así que es muy probable que... No sé, en realidad todavía estoy muy dudando Porque no estoy muy seguro Pero seguramente al que tenga un poco más de campaña Y hasta ahora creo que vienen todos muy parejitos Y creo que va a ser una decisión muy pareja Y va a ser algo muy dividido Así que todavía no estoy muy seguro ¿Un nombre tenés? No, todavía no nada listo Pero seguramente cuando esté allá Ahí voy a tomar la decisión Cuando esté ahí frente a los papeles Pero eso se toma en un último momento me parece Como todos nosotros tenemos que recapacitar un poco Y retomar conciencia de todas las cosas que estamos viviendo Y ahí eso se va a saber después Y de esta manera Revista La Tecla le desea un muy buen fin de año Y obviamente toda la prosperidad Y todos los mejores deseos para el 2024 Que está pronto a comenzar O ya comenzó, depende de cuándo veas este video Un saludo muy afectuoso Y obviamente toda la info la encontrás en latecla.info